The Rookies Bible Jimine ha impactado una vez más con la legendaria Lie, que es una canción compuesta, escrita e interpretada por Jimine. El 19 de febrero, Noh Won, miembro de Amazon Dance Crew de Street Dance Girls Fighter, compartió una versión de BTS Jimine's Lie. El bailarín cubrió la canción con movimientos agudos y precisos atrayendo la atención de los fans. Desde entonces, la portada se ha compartido en su cuenta de Twitter, así como Amazon Dance Crew, que participó en el programa de supervivencia Street Dance Girls Fighter, salió en enero para hablar sobre los mejores bailarines masculinos en K-pop en una entrevista con Visible Story. En el episodio en el que revisaron a los mejores bailarines de K-pop, mencionaron a Jimine como el mejor bailarín de K-pop y dijeron, Me gusta el baile de Jimine N.I.M. de BTS. Baila tan hermoso a la bandolo. El equipo de baile habló sobre el escenario y ni du de Jimine y lo describió como bonito, artístico y hermoso, y agregó que su uso de la tela fue una idea brillante. El equipo de baile de Jimine N.I.M. de BTS. 6.rum. El equipo de baile de Jimine N.I.M. de BTS. El equipo de baile de Jimine N.I.M. deั้amos el que si estuviera viendo már gjithrend ghaut丸 a la bandola dedicated al cuaderno de How們 de Jun survived. Y en signs, Segura de Jo Julie fundó sobre el baile de Jimine llegar a ir á ñめos años o voces. 0.7.m. de Impact. 2.com. DPlease Rock. Talama named si suena 1991. atan fr 싶Would jard llevaramiento o espacio a la bandera del функcio de Jepeño. Gracias por ver el video.